Buenos días, ¿cómo están? Aquí desde el sur del planeta, soy Ramón Freire de Santiago de Chile. Vamos a hacer nuestro programa Viernes de Venus junto a la cantante Janina de Angelo. La vamos a invitar, a ver si está por aquí. Janina, ahí está. La invitamos, esperamos que aparezca invitada. Como ustedes saben, hemos estado hablando de música, de cultura. Es parte de lo que vinimos a hacer a este planeta. Janina estudió desde los 12 años ópera. De hecho, voy a estar con su primer maestro, Sigis Frido, este fin de semana. Seguramente voy a hacer algún tipo de nota con él para dejarlo aquí para todos ustedes. Aquí esperando a Janina, entonces, que aparezca. Ella ahora se encuentra en el sur de Chile. Está haciéndose una pequeña casita en Lonquimay, en la cordillera, como a mil kilómetros de aquí. Para arrendarla y así poder arrendar algo que vamos a hacer que es Santiago, que está donde solicita su servicio. Ella estaba dando una serie de conciertos, estaba haciendo grabaciones. De hecho, él acaba de grabar el himno de Carabineros de Chile. Su bisabuelo fue carabinero y le invitaron a grabar el himno. Aquí estamos invitándola de nuevo. A ver si aparece. En fin. La semana pasada estuvimos hablando de... Aquí está Janina. Hola gatito. Aquí estoy con el amigo Gris. Hola Grisácio. Este es el gato que hace propaganda a las comidas. Estaba contando con el fondo. Ahí sí. ¿Me escuchas? Te escucho lejana. A ver, déjame ver si puedo hacer un arreglo porque es probable. Ahí se escucha. Sí, se estaba tapando el parlante de mi... Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Estaba contando, bueno, de nuevo recordando tu currículum. Cantante de ópera, de chiquitita. También recordamos que el amigo Felipe hizo un curso con unos gringos. Pagó unas cosas de filosofía profunda. Y él hizo unas preguntas y le dijeron, no, usted no puede hacer esas preguntas. Puedo hacerlas en el próximo nivel del curso. Y él se retiró. Y me acordé que te pasó lo mismo a ti en la masonería. Que estuviste haciendo unas preguntas y te dijeron, no, esas preguntas son demasiado elevadas. No se las podemos contestar. Cuando usted en otro nivel y tú te retiraste. Bueno, el amigo también se retiró. Oye, tú también es un caso especial porque estudiaste canto, eres meso-soprano, estudiaste ópera. Tú también has cantado popular, has cantado jazz. Estuviste en televisión mucho tiempo. Haciendo distintos tipos de música. Te gusta la música del año 40 también. En fin. ¿De qué vamos a hablar hoy día en nuestro Viernes de Venus? Hoy día vamos a hablar de los atributos de dos dioses del panteón greco-romano. De Apolo y Dionisio. Vamos a hablar de lo apolíneo y lo dionisíaco. Y justamente tiene que ver con eso que tú me estás expresando en este momento. De que cuando los constructos pasan a ser demasiado rígidos, pierden sentido. Porque todo aquello que organiza y que ordena la naturaleza, el mundo, tiene un sentido. Cuando está en favor de hacer que la belleza natural de las cosas resalte. Pero no para limitarnos. Cuando las instituciones o los grupos humanos caen en esto de poner limitantes al desarrollo humano. El orden pierde sentido. Apolo no es eso. Apolo, que es el símbolo del orden, de la luz también. De dejar que la luz de las ideas, del conocimiento, alumbre las sombras del mundo. Finalmente, si tú haces constructos demasiado rígidos, constructos de cualquier tipo. Sean morales, sean constructos políticos, en cualquier índole de cosa. Si tú lo haces para limitar a los otros, finalmente produces un oscurantismo peor. No dejas salir la luz, la encierras. Entonces, por eso quiero hablar de esto contigo hoy día. Para empezar a reconocer, cada uno en nosotros mismos primero, estos dos principios. Estos dos principios que están presentes en toda la naturaleza. Y que al hablar de lo apolíneo y lo dionisíaco es una forma de decirlo. Es como una intelectualización, en el fondo, de entender los principios que mueven la naturaleza, que operan en nosotros, en los seres humanos. Por ejemplo, acá tengo, justo aquí, una frase que quería compartírtela, porque la encontré muy buena, que habla justamente de la vida. Dice, la vida es ese principio originario, esa fuerza caótica, dinámica y contradictoria que genera el mundo. Entonces, dentro de ese ímpetu se dice que es caótica, pero no es un caos, no es un caos de muerte. La vida es la vida, es justamente aquello que tiene un orden que para el intelecto humano es incognoscible. No cabe en nosotros el orden y por eso nos parece caótico, no porque sea un caos realmente. Y eso es justamente lo dionisíaco, ese principio que mueve las cosas, que las moviliza, que nos saca de la inercia, del status quo, que hace que todo evolucione, que la vida avance, que caminemos hacia adelante. Entonces, bueno, por ejemplo, acá también tenemos un pequeño gráfico que yo creo que no se los voy a poder mostrar, porque me brilla la pantalla del computador. Bueno, había también un pintor de la época del barroco que se llama Caravaggio. ¿Conoces a Caravaggio que pintaba unos hombres muy apolíneos? La figura masculina la pintaba de forma muy apolínea, muy bella, incluso con cierta delicadeza, pero sin perder la masculinidad. Y él decía, la belleza es subversiva. La belleza es subversiva, que tiene que ver justamente con este principio, esta pujanza de lo que aparentemente nos es caótico, porque nos arranca de nuestros propios márgenes que construimos en la vida, para ordenarnos a veces, pero a través de la belleza, que podríamos decir es un atributo más bien asignado a Apolo, el dios de la belleza, ¿cierto? Sin embargo, la belleza es subversiva. A través de la belleza nosotros rompemos paradigmas. Y pintó este pintor Caravaggio a un jovencito, que fue como bien revolucionario también, subversivo para la época, porque pintó al dios Dionisio, vaco también para los romanos, pero Dionisio generalmente tiene como un carácter más jovial, es el mismo dios expresado en estas dos culturas, griega y romana. Para los griegos Dionisio era como más joven, bueno, y él pintó la figura de este jovencito, y es un joven campesino que tenía las uñas manchadas de tierra, de cuando ellos araban la tierra, pero en la mesa con el banquete de Dionisio. Entonces pintar un dios, manifestar la belleza, pero dentro de un estatus social que en la época era considerado bajo, era como algo revolucionario. Y él decía, no, la belleza trasciende a estos límites que expresan los hombres en todas las divisiones en general, que generamos algunas más positivas que otras para poder ordenarnos en la vida, en la sociedad. Yo estaba aquí justamente buscando, mira, aquí lo encontré, lo apolíneo o relativo a esta cualidad del dios Apolo tiene que ver también a nivel psicológico con lo individual, con el proceso de individuación, que es este proceso que nosotros vivimos a lo largo de toda nuestra vida, en este plano. No quisiera decir una lucha, pero de alguna manera es como una danza, suena más bonito, una danza entre estas dos fuerzas. ¿Te parece que haga un resumen de lo que estamos hablando para la gente que recién se integra? Déjame terminar la idea nomás, y te dejo la palabra para que hagas el resumen. Entonces, en este proceso de individuación, que es la vida misma, donde nosotros estamos siempre yendo entre el ego y el ser, entre eso que trasciende, que está por detrás de nuestro propio pensamiento, como tú lo dijiste ayer en tu live, y nuestro yo individual, que es el ego, están estas dos fuerzas opuestas en esta realidad dual. Entonces, lo apolíneo va por ahí, es la mente lo que organiza, y para poder organizar hay que disociar, hay que separar. Entonces, lo individual, esto que recién se tuvo una conciencia filosófica, más o menos en el siglo XVIII, de que éramos individuos, esto es un rasgo de lo apolíneo, mientras que lo integrador, lo holístico, lo que comprende a la naturaleza como un todo, es dionisíaco. Este banquete del dios dionisio, lo que es el ser también, la unidad, la mona, que decían los herméticos. Eso. Vamos con el resumen. Bien. Para los que se integran recién, estamos hablando de lo apolíneo y lo dionisíaco, que eran dos aspectos de divinidades antiguas, que tienen que ver básicamente, lo apolíneo tiene que ver con el orden, con la luz, con la belleza, pero llevado al extremo puede ser algo tan rígido, y lo rígido se rompe. Y lo dionisíaco tiene que ver con la jovialidad, un poco más de divertimento, un poco de desorden, pero que llevado al extremo se transforma en caos. Y digamos que toda la sociedad humana, incluso en grandes periodos de la historia de la música, vemos que está regido un rato por lo apolíneo, o sea, mucho orden y todo, hasta que ya llega el orden a tal nivel, que pasa a ser dionisíaco. Es como el péndulo de la vida, es como una persona seria, una persona que maneja conocimiento, le gusta la filosofía, pero que se puede volver una persona muy seria, muy adusta y hasta desagradable. Necesita sazonar con lo dionisíaco. Quiero contarles que la antigüedad a Dionisio, de hecho la vida de Dionisio es muy parecida a la de Jesús, y se hablaba de los misterios dionisíacos, y se hablaba del carnaval de Dionisio, que cada cierto tiempo, de hecho se dice más o menos una vez al mes, el carnaval de Dionisio con su música, que se yo, llegaban a todos los pueblos del mundo, y en aquellos pueblos en que no lo recibían, una persona moría, o una persona enfermaba, o una persona enloquecía. Digamos que lo dionisíaco, eso de soltarse un rato, de jugar, de divertirse, es necesario para la vida, para las pulsiones de la vida. Oye, acabo de mencionar que incluso en los periodos de la música, vemos esto que se va alternando entre dionisíaco y apolíneo, el apolíneo sería el orden, y lo dionisíaco un poco más libre, sería como la música clásica y el jazz, no sé. Cuéntanos un poco de los periodos de la música, y este golpe de energía apolínea y dionisíaca. Bueno, mira, antes quería mostrarte acá donde estoy, voy, ¡qué lindo! en mi camino hacia el sur, a culminar con este proyecto en el que estoy trabajando, en la comuna de Lonquimay, me quedé aquí, justo frente a este mar, y aquí hay un detalle que yo pensaba que me iba a encontrar con un mar súper dionisíaco, como este mar, con ese oleaje que nos mueve, como las emociones también. Y me encontré con este mar súper apolíneo, este mar quieto, y bueno, así todo, todas las épocas del arte, por ejemplo, son como el yin yang, tenían un poco en su, en su espíritu dominante, un poquito del otro espíritu también, y estos a su vez, se iban alternando, como tú dices, cuando un espíritu, llegaba a un punto donde, donde colapsaba su régimen, por decirlo así, un régimen filosófico, de un constructo que regía a los intelectuales de la época, entonces esto se volcaba hacia el opuesto, hacia el otro lado, por ejemplo, la Edad Media, por todo lo que, por todo lo que conllevó el movimiento en esa época, el movimiento social, las guerras, hubieron muchas guerras, eso generó que el carácter del arte, en esa época, no solo de la música, fuera dionisíaco, es una época dionisíaca, en el sentido no de, no solamente de, como de imaginar esta idea, como de jolgorio, como de wow, locura, no, sino que, era dionisíaco, en el sentido de la exaltación, de las emociones, de lo, hay un concepto, que se relaciona con lo dionisíaco, que es el patos, aquello que es patético, que tiene que ver con el movimiento, de las emociones, es el ir a esa, a veces el carácter medieval, era, tenía un, era dionisíaco en el sentido de, de la, de la oscuridad al contraste con la luz, por ejemplo, estas moles, estas catedrales, que se hacían, o los castillos, son un símbolo material, del contraste, donde la oscuridad, justamente, hace que la luz, resalte, y se da esta, esta como, como dualidad, donde, por ejemplo, en una, en una mole oscura, en una catedral, a través de los vidriecitos, de los vitrales, tú filtras la luz, de una manera, impresionante, majestuosa, que no es posible, de percibirse, con ese espectáculo, cuando tú estás, con la luz del sol, plena, como acá, donde todo está iluminado, de la misma forma, como, como, como en un equilibrio natural, entonces, el contraste, esa es la palabra, yo creo, que determinó, en la edad media, el carácter dionisíaco, el contraste, como el contraste, de la piedra, de la oscuridad al interior, de las catedrales, donde filtraban, la luz, por los vitrales, donde contactaba, la alegría, de las fiestas populares, por ejemplo, como, como tú mencionaste, el carnaval, de Dionisio, y así, muchas fiestas, Calenda Maya, por ejemplo, que acá en Chile, hay un grupo, de música medieval, y teatro medieval, que, ocupa ese nombre, porque era una fiesta, muy popular, también, en la edad media, todas estas fiestas, de las cosechas, o de los, que tenían relación, también, con el calendario pagano, con el calendario lunar, eso, al contraste, también, con lo rígido, de la iglesia, en la edad media, eso generaba, esta cosa, Dionisíaca, después, viene el renacimiento, y el renacimiento, posterior, a la edad media, es absolutamente, Apolíneo, se buscaba, justamente, esa luz, como la luz, de la naturaleza, que lo ilumina todo, se buscaba, el espacio, abierto, al contacto, con la naturaleza, para poder, filosofar, el humanismo, nace, a esta luz, en el renacimiento, justamente, el pensamiento, humanista, la música, la polifonía, por ejemplo, la polifonía, como Tomás Luis de Victoria, que es la polifonía, propia del, del renacimiento, también, está la escuela, franco, flamenca, que siempre se habla, a nivel académico, de que fue, la escuela, por excelencia, que desarrolló, la polifonía, la polifonía, estas voces, que eran como de ángeles, que cantaban, era como escuchar realmente, a los nueve coros de ángeles, armonizando, en una, en una totalidad, donde tú no puedes, diferenciar, las voces, prácticamente, porque generan un todo, majestuoso, como lo más cercano, a lo que podríamos imaginar, desde nuestra condición, humana, al canto, de los ángeles, entonces, ahí está, lo apolíneo, cómo organizamos, estas voces, por ejemplo, en la polifonía, cómo las, de tal forma, perfecta, geométricamente, perfecta, en lo musical, para poder, generar, esta armonía, de ángeles, después, viene el barroco, y en el barroco, después del renacimiento, se vuelve a dar, este, este contraste, entre la luz, y la oscuridad, similar, a la edad media, tú ves, en la pintura, y en la música, del barroco, por ejemplo, estos contrastes, por ejemplo, la ópera, que yo mencioné, de Vivaldi, el cura rojo, el autor, de las cuatro estaciones, que es más conocido, por las cuatro estaciones, que por su ópera, pero en su ópera, por ejemplo, tiene estos contrastes, donde encontramos, un recitativo, que son estas partes, que son, casi habladas, casi recitadas, en la ópera, con una línea, con una sutileza, extrema, y de repente, contrasta con una, con una parte, llena de coloratura, de ánimo, tú ves el rostro, por ejemplo, de los intérpretes, de música, barroca, especializados, en ese estilo, y su rostro, es dramático, hay una cantante, que se llama, Cecilia Bartoli, que se las recomiendo, a, a todos, aquí los amigos, que nos están viendo, porque Cecilia Bartoli, es realmente, en su rostro, en su expresión, es el dibujo, del espíritu, del barroco, incluso, tú la miras, en un principio, y te dice, como, te da la impresión, ahí está loca, porque, cuando llega a estas partes, con mucha coloratura, sus ojos, como que se salen, y como que, tiene una, una expresividad, muy, muy, contrastante, justamente, y después viene, después del barroco, el clasicismo, la época de Mozart, de Haydn, donde, se retoma nuevamente, como en el renacimiento, está, este carácter, apolíneo, de la luz, en esa época, también surge, el pensamiento, espérame, ¿cómo es que se llama?, que es como, la evolución, del humanismo, del renacimiento, la ilustración, el hombre ilustrado, del siglo XVIII, que rescata, estos valores, del, del humanismo, bueno, pasan muchas cosas, en esa época, época, pero musicalmente, y artísticamente, se vuelve, a buscar, este orden, donde nada sature, donde el movimiento, no llegue a los extremos, donde no haya un contraste, dicotómico, sino más bien estable, por eso, en algún momento, se hizo como, como popular, esta idea, de que la música, de Mozart, era, buena, para el desarrollo, intelectual, de las guaguas, de los bebés, porque, tiene, este carácter, más bien, armónico, estable, que no va a asustar, a las guaguas, que, digamos, hay mucha música, y yo no, no soy tan, partidaria, de, de recomendar, como una, creo que fue algo, un poquito mediático, también, esto de decir, que la música de Mozart, solamente, contribuye al desarrollo, de los niños, pero, pero, pero más allá de eso, sí tiene este carácter, justamente, que, pareciera, que estuviésemos, escuchando, un, una canción de cuna, una melodía muy estable, muy, eh, quieta, que es, eh, positiva también, para crear un clima de estudio, por ejemplo, si nosotros queremos, estudiar, no vamos a poner, quizás, algo, un Vivaldi, que nos, que nos, remesa demasiado, o menos algo romántico, un Mahler, por ejemplo, que es lo que viene, posterior, al, al clasicismo, después ya el romanticismo, vuelve a ser dionisíaco, y, y, nuevamente, estos, estos contrastes del barroco, y de lo medieval, también, en el romanticismo, eh, se vuelve, revalorar, lo medieval, de hecho, eh, la época medieval, con los pensadores, de la ilustración, y de los humanistas, del renacimiento, era vista, como un periodo, de oscurantismo, absoluto, por el tema, de que, de la rigidez, de la iglesia, de la religión, sin embargo, en el romanticismo, se vuelve a valorar, este espíritu, eh, de lo medieval, todas las leyendas, eh, y todo el folclor, de los pueblos, eh, como el pueblo celta, como los pueblos nórdicos, por ejemplo, eh, el pueblo, alemán, tan orgulloso, y no alemán, de Alemania solamente, sino que la cultura germánica, de todos los países, eh, que están ahí, Austria, eh, Suiza, todo lo, eh, esa zona, al norte de Europa, que es muy orgullosa, de su folclor, de, de sus raíces, eh, en el romanticismo, nace esto, como del nacionalismo, también, porque empiezan a rescatar, eh, o a, o a sacar a la luz, el valor, de lo pagano, de lo, eh, de lo típico, de las danzas, y los cantos populares, que se hacían en, en las fiestas, eh, en, del calendario pagano, del pueblo, en los carnavales de Dionisio, en las fiestas de las siembras, y las cosechas, y las diferentes deidades, de cada pueblo, entonces, por ejemplo, Tchaikovsky, en Rusia, el compositor, del lago de los cisnes, eh, Tchaikovsky, eh, retrata muy bien, el folclor, de su, de su tierra, así también, en Wagner, en, en Alemania, los montajes, de su ópera, eh, Wagner era como, un Tolkien, del Señor de los anillos, así es, y él, en, en las puestas y en escenas, quizás musicalmente, es un poco denso, Wagner, eh, para la gente común, que no, no, no está acostumbrado, su oído, a la ópera, eh, porque es muy compleja, armónicamente, ya, a ese nivel, en el romanticismo, la armonía, eh, había roto muchas, muchos cánones, eh, del clasicismo, por ejemplo, ya no regía la armonía clásica, eh, entonces, eso hace que la música, de repente, tuviese mucha disonancia, eh, sin embargo, desde lo escénico, desde lo teatral, él rescataba todas las leyendas, eh, del pueblo alemán, todo el, eh, el folclor, estas historias, de las, el anillo, de los nivelungos, por ejemplo, que es como el anillo, del, del señor de los anillos, de ahí viene todo eso, eh, las valquirias, que tú las has mencionado, en varios de tus slides, donde, eh, estas mujeres, eh, iban a buscar a los guerreros caídos, y los trasladaban, hacia, hacia el cielo, hacia la divinidad, el viaje, entre este mundo, y el otro, y, bueno, así. Quería volver a lo que estábamos hablando al principio, que tiene que ver con lo, apolíneo, y lo dianisíaco, en la vida, que llevado a los extremos, ambos son un error, y un equilibrio perfecto, como tú decías, entre el yin y el yang. Hoy día, nuestra sociedad, está sumida, en una especie de orden artificial, en que la gente, no solamente se siente, eh, presa, sino que ni siquiera puede razonar, ni ser, a partir de su propio, ser, todo lo impuesto desde afuera. Creo que nunca había visto una sociedad, con tantos miles de millones de personas tan solas, en que este exceso de rigidez en el molde, aunque parezca que fuéramos libres, no nos permite expresarnos ni ser. Tú mencionaste a los celtas, y que también en ellos se presentaban estas cualidades apolínea, y de onisíaca. En mi casa tengo muchos muebles normandos. Normandos son de vikingos que vivieron en Francia, que son los típicos muebles que tenemos en todas las casas, que con las patas así, con unas espirales, y la parte de atrás de la silla con unas volutas, y unas cosas, y unas alitas, y qué sé yo. Bueno, resulta que estas sociedades, para mantener las sociedades sanas, y preveyendo que hay gente que es súper equilibrada, porque tiene comida, tiene casa, y tiene amor. Cuando uno tiene las necesidades básicas suplidas, uno es más estable. Es así. Así funciona. Pero en esa etapa, especialmente, cuando uno es joven, que uno está sin pareja, o qué sé yo, o también más grande, cuando la pareja se fue, se perdió, se murió, que se separó, era necesario, por lo menos una vez al mes, tal cual como existía el carnaval de Dionisio, en que llegaba a los pueblos, las personas en los festivales de luna creciente, tenían la posibilidad de participar de una fiesta, una fiesta ordenada, no una locura, no una orgía, no, no, una fiesta en que las mujeres se adornaban, los hombres se adornaban, ponían música, había comida, se recitaba poesía, y si las personas que estaban solas, de repente querían estar con alguien y abrazarse, o qué sé yo, o irse más al bosque y llamarse, estaba bien, era parte para mantener la sociedad sana, cuando uno está, después de periodos de desorden máximo, uno puede tender a querer tener un orden máximo, un exceso de apolíneo, que ya no es ni siquiera apolíneo, ya es algo bizarro, algo falso, usa el nombre de orden, pero pasa a ser tiranía, y al revés, porque cuando uno está pasando periodos de excesivo orden, para ordenar la sociedad, ordenarse a sí mismo, también es necesario que venga un arquetipo en la sociedad, que le ponga más divertimiento, más jovialidad, eso más dionisíaco en la vida, les recuerdo que, la vida de Dionisio, para quienes la estudien, es muy parecida a la de Jesús, pero muy parecida, en extremo parecida, son pulsiones de la vida, es necesario, como lo he dicho mil veces, es necesario combatir, y saber lo que pasa, en este mundo, pero también es necesario, ir y divertirse, y estar con los amigos, y cantar, eso sería como lo apolíneo, y lo dionisíaco, que son dos elementos, que tienen que converger en la vida, cuando uno solamente tiene a los dionisíacos, las personas se vuelven, creyendo que están en libertad, se vuelven esclavos, de sus propias pasiones, y no se pueden controlar, y cuando las personas creen, que están en el orden, en lo correcto, se vuelven tan rígidos, que se quebran a sí mismos, olvidándose de lo que es la vida en sí, tú hablabas de que, se pueden observar claramente, periodos de la música, que son apolíneos, seguidos de periodos dionisíacos, quiero decir que siempre después de periodos de guerra, siempre que hay una guerra, por ejemplo la primera guerra mundial, después de la primera guerra mundial, vinieron los locos años 20, ¿por qué los locos años 20? Fox Trot, música rápida, las mujeres con minifalda, más corta que los años 60, levantando la pierna, para que se viera lo que hay, bueno, en fin, eso pasó, siempre es así, después de la guerra, después de la guerra de Vietnam, vinieron la época de los 70, de los 60, la época de los hippies, siempre cuando hay mucha rigidez, viene el soltarse, cuando hay mucha, está muy suelto, no, se empieza a disgregar, empieza el desorden, hay que poner orden, de ahí viene lo apolíneo, y lo dionisíaco, apolíneo tiene que ver con belleza, con orden, con luz, Apolo es el dios del sol, el dios de la belleza, el dios de la música, también es el dios de la sanidad, y Dionisio es el dios del vino sagrado, de la elocuencia, del teatro, de las artes, de las bellas artes, cuéntanos, cómo sería esta presencia evidente, de lo apolíneo y dionisíaco, en los periodos de la música. Es como lo que acababa de explicar, el carácter de la música, que estuvo en los periodos, donde predominaba el espíritu dionisíaco, era más contrastante, más extremo, donde tú encuentras, súper claramente, episodios musicales, de una divinidad, por decirlo así, o de una delicadeza, de una sutileza extrema, contrastados con otros episodios, donde tú ves, casi violencia en la música, de remeserte fuerte, que es algo que se ve en el barroco, en el romanticismo, mientras que en los periodos apolíneos, o donde predomina el espíritu apolíneo, tú puedes encontrar una música más bien estable, donde uno ve extremos, el ánimo, los ánimos musicales, en uno de los live anteriores, hablamos de los ánimos, como se expresan en la música también, bueno, estos ánimos, no llegan a los extremos, no puedes ver, un contraste tan fuerte, como por ejemplo, puse, como ejemplo, la música de Mozart, que incluso la ocupaban, para tranquilizar a los niños, Haydn, incluso más, porque Mozart, igual tenía un carácter, bionisíaco, bastante bionisíaco, entonces, entonces, dentro del orden apolíneo, de la armonía de su época, de lo que estaba de moda, digamos, o lo que se consideraba correcto, musicalmente, armónicamente, en su época, él igual rompía muchas reglas, aún así se puede, encontrar en su música, este carácter, apolíneo, pero con un ingrediente, más bionisíaco, que el de Haydn, que era otro músico, de la época, más o menos esto, a ver, me hubiese gustado, poner música, como para explicar esto, no sé si... Nos cortarían el video, por derechos de autor, no se puede, igual es bueno contar, que han habido, por ejemplo, en la historia de la música, que han unido, en sí, lo apolíneo, y lo dionisíaco, recuerdo a Niccolo Paganini, por ejemplo, este hombre que, para algunos, dijeron que él había estado preso, ocho años, y que, en esos ocho años que estuvo preso, hizo un pacto con el diablo, por eso tocaba también, la verdad es que tocó, desde los catorce años, hasta los cincuenta y tantos, que murió, nunca estuvo preso, lo que sí, se habla de él, que él rompía todos los esquemas, a pesar de que él tocaba, con una técnica impresionante, de hecho, una vez se le cortó una cuerda a su violín, los violín tienen cuatro cuerdas, y fue, y arrancó las otras dos, y con una sola cuerda, hizo el concierto, y la gente decía, wow, nadie puede tocar así, tenía, obviamente, una preparación, pero, se cuentan anécdotas de él, por ejemplo, cuando, recorría las calles, por ejemplo, de París, dice que, vi un hombre, tocando violín, un hombre joven, con un violín viejo, y le dijo, ¿por qué estás tocando en la calle? Hace frío, le dijo, es que, mi mamá está enferma, y somos varios hermanos, en serio, pásame el violín, y Nicolo Paganini se puso a tocar, con las cuatro cuerdas, pero se puso a tocar como un dios, y como en la bellura Paganini, Paganini viene de Pagano, Pagano no tiene nada que ver, con la gente de la iglesia, de la iglesia, en extremo Apolínea, empezó a tocar, y él mismo se sacó su sombrero, y juntó dinero, y le dio mucho dinero al niño, le dijo, no te preocupes, ahí tienes para que te vayas a tu casa, y estés bien, y otra anécdota de él también, para que se viera su carácter, de esta gente que unía las dos cosas, tenía esa belleza de tocar, y esa disciplina Apolínea, pero también era Dionisía con su ser, cuando llegó a Francia, fue, y iba atrasado a tocar al teatro, y hace parar uno de estos taxis, con carro, con caballo, y le dice, oiga, ¿cuánto me sale llevarme al teatro? Le dijo, para un hombre, que gana 40 mil francos en una noche, y que puede tocar un concierto, en una sola cuerda, son 20 francos, y le dijo, ¿qué? 20 francos, ya vamos, le dijo, y llegó al teatro, y le dijo, oiga, pero, me cobró 20 francos, y la tarifa es 2 francos, así que le doy 2 francos, y los otros 18 se los voy a dar, cuando usted me pueda traer en su carro, en una sola rueda, y no le pagó, no le pagó el resto, yo recomiendo a la gente, que mezcle en sí, los dos carácteres, apolíneo y dionisíaco, yo estudio, leo, me entreno, pero me río muchísimo, disfruto con mis amistades, eso, disfruto de la naturaleza, creo que somos mezcla de las dos cosas, de hecho, Jesús de Nazaret, se le reclamó, porque, él sí, el tipo era súper educado, qué sé yo, pero se ponía a hablar de repente, con prostituta, o tomaba vino, pero cómo tomaba vino, eso, creo que cada uno tiene que encontrar su propio equilibrio, con el cual poder expresarse, somos mezcla de Apolos y dionisíaco. ¿Sabes qué? Cuando nosotros reconocemos, en nosotros mismos, en nuestro carácter, esta fuerza de lo dionisíaco, nosotros logramos conocernos un poco más, y al conocernos más, organizarnos más, digamos, es un poco lo que decía Jung, que al conocer nuestra sombra, al mirar nuestra sombra de frente, al poder vernos realmente como somos, no nos salimos de control, porque cuando tú no miras tu lado dionisíaco, o le haces el quite, o buscas una estructura para tu vida demasiado rígida, pasa que de pronto esa estructura colapsa, y tu alma, tu espíritu, necesita un escape, necesita salir por alguna endija, se te arranca. para eso justamente sirve el hacer consciente lo dionisíaco en nosotros mismos, para que eso no se arranque por algún lugar donde no queramos, donde sea perjudicial en el fondo para nosotros. Sí, es sano, es como lo que decía el carnaval de Dionisio, cuando no llegaba a una ciudad, alguien se enfermaba, alguien se enloquecía, alguien se moría, de una total falta de amor para muchos hombres y muchas mujeres, que lo único que necesitan es alguien para abrazar, mira qué sencillo, alguien para poder abrazar, y estar abrazado, o caminar del brazo, o caminar abrazado, algo tan simple como eso, alguien como para disfrutar, reírse un ratito, eso, eso es simplemente lo dionisíaco, no es embriagarse hasta morir y vomitar, no, esa sazón de la vida que necesitamos para poder jugar, como los gatitos, como los animales, que pueden ser muy burlar, pero igual de repente juegan, y se tiran sus manotazos, y corren, y se meten al agua, es volver a ser gente equilibrada, y para eso teníamos estos arquetipos de las deidades griegas, o los aspectos de la divinidad griega, que nos mostraban, oye, tienes que ser una persona bella, educada, ordenada, pero también tienes que divertirte, tienes que jugar, tienes que saber salir a la naturaleza, y ser uno más de los seres que aquí habitamos, pues yo creo que ya estamos un poquitito en la hora, algo que quisieras agregar, que me hiciste recordar un poema, que yo escribí, que tenía un estribillo, cuando yo tenía como 16 años, que tenía un estribillo, que se repetía como en una canción, y que decía, Paganini, Paganini, Amadeus, Amadeus, déjame trascender, deja que mi música trascienda más allá del cielo y del infierno, porque tiene que ver con esto de que Paganini, a Paganini le llamaban también, con todas esas cosas buenas que tú contaste de su vida, él fue llamado el violinista del diablo, porque la superstición de la época no podía entender, cómo este hombre podía tocar, aún con una sola cuerda, en su violín, unas melodías, que necesitaban de una técnica impresionante, y él lo lograba, y trascendía la técnica, y tenía este cuento así, como medio mágico, como que, que la gente ignorante lo veía como algo oscuro, pero era su encanto, la gente ignorante, y Amadeus, con lo dionisíaco, que era en su carácter, era visto como, como un ángel, un loco, pero a la vez un ángel, es como una figura luminosa igual, se le ve así, o históricamente está contado como un poco de esa forma, entonces por eso, en este poema, como que yo rescaté estas dos cualidades, de Paganini, con su contraste, y de esta luminosidad casi infantil de Mozart, y decía, déjame llegar con mi música, a tocar el cielo y el infierno. Oye, quería invitar a toda la gente, nosotros hicimos un disco, con una mezcla de canciones, dionisíacas, y también a Polinia, que es nuestro disco, Carmina Sacra, canción sagrada, con la voz de Janina, y yo toqué guitarra. Hay música muy potente, bueno, la gente que lo ha escuchado sabe, música que puede hacernos llorar, pero de, wow, ¿qué es esto? Los que quieran compartir esta música, este regalo de los dioses, nosotros nos lo hicimos porque hoy, que somos buenos nosotros, no, nos cayó como un regalo, no, lo compartimos. Los que quieran disfrutar de esta música sagrada, pueden escribirle a Janina, Janina, con G, Janina musical, arroba gmail.com, o a mí, freireramon, arroba gmail.com, y Janina también hizo un disco de, puras canciones de jazz, y canciones que se hicieron después de periodos de guerra, especialmente cuando se necesitaba esta pulsión dionisíaca, canciones que de hecho no se ganaron un Grammy, se ganaron un Oscar, música de películas, así como, wow, qué lindo esto. También pueden pedirle esta música a Janina, sus músicas de, de amor, amor sagrado, amor hombre, mujer, eso. Pueden escribirle a ella, janinamusical, arroba gmail.com, o a mí, a freireramon, arroba gmail.com, y eso, ah, y tú vas a estar también ahora desde Lonquimay, vas a hacer tus grabaciones allá desde el sur, vas a terminar de hacer tu casita, a propósito, si alguien quiere irse a vivir al sur, pueden contar con la casita de Janina, que la va a rentar. Ahí te pasé el aviso. Gracias, súper bien, sí pues, a los que quieran ir ahí a, a buscar ese contacto con la naturaleza, que también es muy positivo para, para nuestro ánimo, para encontrar ese equilibrio, esa paz interior, arrancar un poquito. de verdad, si alguien quiere irse allá al sur, Janina se lo está construyendo, porque ella, su actividad musical la hace oficialmente en la ciudad, pero ahí tienen bosques, lago, cordillera, montaña, todo ahí agreste, y bueno, hay un pequeño pueblito para vivir, los que estén buscando un lugar sagrado donde estar, pueden hablar con Janina. Bien, será hasta el próximo viernes de Venus. Eso, pues, un placer, como siempre, compartir, todos estos conocimientos con todas las personas que nos están mirando, que nos siguen, y contigo también hablar de todo esto que, te puedo recordárselo a uno mismo también. Lo apolíneo y lo dionisíaco en nosotros, lo apolíneo y lo dionisíaco en nosotros, ser personas ordenadas, buscar la belleza, la sabiduría, pero también el juego, el divertimento, eso. Así es. Bien, nos vemos el próximo viernes, nuestro próximo viernes de Venus. Nos vemos. Chau, chau.